Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Global Elite Games. Yo soy Maraguita y me acompañan Inmortal, Braverify y Borjax. Lo que me ha dejado el último es llegar a la segunda de la lista. Tiene que ser, macho, no estoy pendiente, lo he dicho de memoria. Quien te dice al más guapo primero. Va a empezar tú a decir el primer juego del mes de noviembre, Borjax. Claro, es más largo decir, ¿no? Claro, para ti. Bueno, empezamos con Call of Duty World War II. El famoso videojuego de disparos de acción médica en primera persona vuelve renovado con una ambientación clásica, la segunda guerra mundial. Entre sus novedades encontraremos la posibilidad de obtener recompensa en las partidas, mayor importancia de las habilidades y clase de los personajes y un sistema de mapas con progresión de objetivos similar a los de Battlefield. A todas estas novedades se añadirán los vistos anteriormente, los por equipos, dominios, bajas confirmadas, buscar y destruir, etc. Una copia descarada de Battlefield. Una copia descarada de Battlefield. Battlefield Battlefield en Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, que el Duty siempre es lo mismo. Y encima han copiado los mapas, tío, que va cambiando el mapa conforme avanzan. Madre mía. En fin. Sigue este juego. Edrian Odyssey 5. Beyond The Myth. Para 3DS. Para quien no conozca la saga, se trata de juegos de rol japonés por turno desarrollado por Atlus. Ahora sale para 3DS, su quinta entrega. Que promete novedades en el editor de personajes, incluyendo así más clases y razas. El día 3, Kirby Battle Royale, para 3DS. El colorido personaje de Nintendo, Kirby, vuelve en un nuevo juego de acción para 3DS que juntará con batalla multijugador y modo historia. Con un estilo que mezcla gráficos en 3D y 2D. Last Recode, para PC y PS4, es una... Aló, así no se llama, eh. Y yo es que no sé cómo se llama. Hack G.U. Last Recode. Perfecto. Bueno, pues eso, que es una remasterización de los títulos que ya salieron para Play 2. Y que bueno, como una remasterización para PC y PS4, esta versión añade gráfico en HD, además de ajustes en su jugabilidad y nuevo contenido. Horizon Zero Dawn, el DLC del juego para el juego Horizon Zero Dawn. En este DLC seguiremos acompañando a Lloyd, una intrépida cazadora que ha descubierto los secretos que oculta su mundo. Encontraremos nuevas habilidades que harán que el juego resulte más dinámico y una utilización de armas que vimos en el juego base. Así como la presencia de nuevas armas que explorarán diferentes formas de luchar. También tendremos la oportunidad de profundizar la historia con muchas transmisiones en una zona nueva y descubriendo una nueva cultura. Y el día 7 tenemos Killing Floor Incursión para PC. Nueva entrega de la saga de terror que apostará por la realidad virtual con esta entrega. El juego nos pone en el papel de un soldado de élite de las fuerzas de seguridad Forsyth, cuya misión es defender del ataque de las hordas Zed. Sonic Force para PC, PS4, Xbox One y Switch. No se sabe mucho el nuevo proyecto de Sonic, lo que sí sabemos es que es un juego de plataforma para celebrar el 25º aniversario del juego y que, como era de esperar, vendrá de la mano de los responsables de los juegos originales y de los más recientes Sonic Colors y Sonic Generations. Sega ha descrito el juego no como una continuación, sino como una experiencia completamente nueva. Y ya empiezan a salir los juegos en simultáneo para todas las plataformas que hubiera Switch incluidas, ¿eh? Sí. Aunque este mes también hay muchos juegos antiguos que vuelvan a salir para la Nintendo. Super Lucky Tales, para PC y Xbox One. Se trata de un juego de plataforma y exploración ambientado en un universo fantástico y que da el salto a la consola de Microsoft tras pasar previamente por el catálogo de Oculus Rift, la plataforma de realidad virtual para la que fue anunciado por primera vez. Super Lucky Tales es una versión con más contenido y mejorada del juego de plataformas, inspirado por grandes clásicos, que nos pone la piel de Lucky, zorro que debe rescatar a su hermana y liberar un artefacto mítico de las tarpas de su antagonista llamado Jinx. Como el Pokémon. Jajaja. Datos muy importantes que debíamos hacer. También. Es verdad, Jinx. Y también sale la esperada nueva consola de Microsoft, llamada Xbox One X, que se conoció durante su reproducción con el nombre de Project Scorpio. Supone una revisión, ojo, una revisión, ¿eh? La Xbox One. Mucho más potente. Con resolución 4K. Una potencia de Sisteraflox. En la de Microsoft la han descrito como la de consola más potente jamás creada. También contaremos con reproductor Blu-ray. Sonido premium con Dolby Amo y el precio de venta es de 500€. Fútbol Manager 2018, vuelve un año más para PC, Max y Linux. También va a ser la versión para móvil, para iOS y Android y su versión más arcade que es Fútbol Manager Touch 2018. Es la nueva entrega de la famosa saga de gestión y simulación de fútbol. Sports Interactive y SEGA han actualizado la base de datos con más de 600.000 jugadores y personal deportivo de la vida real. Ligas de 50 países y 2.500 clubes. Ajustando varios de los modos de juego más usados por la comunidad. Implementando mejoras audiovisuales gracias a la utilización de un motor gráfico más acorde. Y con mejor calidad que cuenta ahora con la incorporación de nuevas animaciones gracias a la captura de movimiento. Y en el cual te van a seguir pidiendo una millonada por cualquier jugador. Eso lo tienen que ayudar. Cualquier jugador que quiera fichar, 80 millones. No baja de ahí. Sea, vamos, yo que sé. Sea lo que sea. Me apunta a la realidad. Y si es joven, más te piden todavía. Joder. Si tienes menos de 18 años, pues lo multiplicas por 4 y por antes. Es bastísimo. Digo que te pueden pedir, ¿eh? Este año solo es el PC Fútbol, ¿eh? Cuidado con esto. Sí, voy a ir al PC Fútbol. Cuidado, Fútbol Manager. Cuidado. Ahora tengo más intereses. ¿Cómo podemos decir esto? Los Sims 4, perros y gatos, el nuevo DLC de los Sims, nos permitirá disfrutar a la compañía animal diseñando y criando nuestra mascota a medida. Nos dará la posibilidad de elegir razas buzarlas, ofreciéndole además un plantel de personalidad de carácter único. Los animales tendrán su propia personalidad y lo iremos descubriendo según vayamos jugando con ellos. ¡Need for Speed Payback! Para PC, PS4 y Xbox One. Será la nueva entrega de esta saga de juegos de conducción arcade y lo que prima es correr a toda velocidad. Con el objetivo de crear la entrega más emocionante y con mejores gráficos jamás realizada hasta la fecha. Electronic Arts ha decidido ampliar el ciclo de desarrollo de la saga a 3 años. Algo con lo que esperan poder crear un Need for Speed repleto de novedades y que lleve la serie a un nuevo nivel que sorprenda a sus fans. Y el día 10 sale Whoopo, un colorido videojuego de aventuras, plataforma y acción narrativa 2D con elementos de rol ambientado en un extraño pero encantador mundo de entornos variados repletos de criaturas misteriosas y divertidas. Rompecabezas para resolver tirando de ingenio y encanto y monstruos a los que vencer. El día 14, LEGO Marvel Super Heroes 2, PC, PS4 y Xbox One. En la segunda parte del videojuego de acción y aventuras de LEGO ambientado en el mundo de Marvel. En esta ocasión, Spiderman regresará al juego. En el primero solo estará disponible en DLC para ganar dinerito. Y se sumarán personajes de Thor, Hull, Guardians of the Galaxy, Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange, Green Goblin y más licencias. También habrá viajes en el tiempo y la aparición del villano Can't the Conqueror. El mundo abierto será más grande y encontraremos multitud de misiones de índole variada, así como un combate perfeccionado. El guionista del juego será Kurt Busiek, que será un crack, digo yo, para eso. Tío, están sacando ya superhéroes que yo ni conozco. Poco se habla de mi inglés. Sí, te lo iba a decir, ahí ya se acaba de reducir tu B2. Increíble. También llega el DLC de Cities Skyline, que se titula Snowfall, para PS4 y Xbox One. Esta expansión ofrecerá la posibilidad de construir nuestras propias urbes bajo el azote de las tormentas de nieve. Así como se nos presentarán condiciones climatológicas extremas con las que tendremos que lidiar en términos de transporte o seguridad. Será la primera de múltiples expansiones que llegan a consolas, al igual que ya lo hicieron en PC. ¿Ven a ser un Proclusión en Nintendo Switch, en Xbox One? Ser cual es de un juego en Nintendo Switch. No puedo, no puedo. Y no puedo escuchar que el juego en Nintendo Switch es una gran ayuda de sus enemigos para si pudiendo escuchar sus armas. Si no puedo escuchar, me voy a dejar mi herramienta de hacer un juego en Nintendo Switch. Y el día 14 sale Farming Simulator Switch. Farming Simulator nos ofrece la posibilidad de tomar el rol de un granjero moderno con cientos de acres para cultivar de forma libre. El día 14 llega L.A. Noire para PS4, Xbox One y Switch. Supongo que será el mismo juego que salió para Play 3 y eso, pero ahora en la nueva generación. Sí. Donde, bueno, más o menos para resumir la trama, el detective Kohlfeld tendrá que investigar una serie de casos encontrando pistas, interrogando a testigos y a sospechosos y en ocasiones persiguiendo o abatiendo al criminal. La verdad es que es bastante recomendable si nunca habéis jugado al primero. Y yo, yo lo tengo, bueno, lo tenía, y es súper confuso, tío, de las caras que pone la gente. No, sí, pero es buenísimo. A ver, a mí me gustó porque era algo nuevo, ¿no? Eso de interrogar... Para esta generación, si han cambiado cosillas y no lo han dejado igual, pueden haberlo hecho guay con los gestos de la gente y demás. Pero hay una pechada ahí, tío, de las caras que pone la gente. No, sí, sí. Este juego se parece al mundo de su respect. Mira, sí, la animación facial de los personajes usa una nueva tecnología. Motion Scan. Joder, lo necesitaba. Ojalá no la den más heces. Hiaki Castle, para PC. Es un RPG de mazmorras en tiempo real que nos propone explorar un castillo oscuro repleto de monstruos y trampas mortales en el Japón del siglo XVIII. El videojuego de Asakusa Studios saca partido de esta ambientación, dándonos la oportunidad de acabar con nuestro enemigo, el apellido de ninjas y samuráis. Igualmente, podemos encarnar a personajes de la raza Oni y Tengu. Una de las peculiaridades de este juego es que nos da la opción de dividir a nuestro grupo de cuatro aventureros en dos equipos. Para así, resolver alguno de los puzzles más complejos de la aventura o enfrentarnos a enemigos más peligrosos usando diversas estrategias de combate. Polo para PC. Un videojuego de la acción terror, horror y ciencia ficción donde se ha de explorar una mina en órbita alrededor de Júpiter con tripulación ha desaparecido. Aquí nos esperamos desafíos de un misterio, pesadillas y puzzles para conocer y resolver. El día 17 llega Batman de Telltale Series para Switch. En esta ocasión y siguiendo con los cánones de aventura de interactiva de Telltale, los jugadores vuelven a acompañar a Bruce Wayne en sus intentos por acabar con el crimen en la ciudad de Gotham. Esta nueva temporada contará con cinco episodios y su primer capítulo recibirá el nombre de Enigma. Otros enemigos clásicos como el Joker formarán parte de la historia, obligando a Bruce a adoptar un tono cada vez más sombrío. Me encanta Batman. Ojalá sigan haciendo cositas de hecho. El día 17 sale Life is Feudal, MMO, en acceso anticipado para PC. Es un videojuego de supervivencia medieval en el que tendrás que enfrentarte o colaborar con otros usuarios del juego. Conviértete en el guerrero más poderoso de todo el reino a costa de tus rivales. Sobrevive a las hordas enemigas y avanza en un amplio mapeado en el que los peligros y las sorpresas aguardan en cada rincón. Antes, hemos hablado de que salía un DLC para los Sims 4 en PC, y el día 17 sale la versión completa del juego para consolas, PS4 y Xbox One. Esta cuarta entrega incluye mayor libertad que nunca para construir la vivienda de nuestros Sims, con más opciones de diseño y un sistema de lecciones que hará que las decisiones que tomen nuestros seres virtuales afecten a su vida. Y para quitarle la vida también. Eso es lo mejor del juego. Voy a mezclar cosas. Jugar a ser Dios. Regatón Rainfall para PC. Un título de acción en el que encarnamos a un ser ultra poderoso capaz de viajar a la velocidad de sonido de un lado del planeta. Tendremos que salvar a la Tierra y a su habitante de una invasión extraterrestre. En primera persona ofrece acción y tensión en varios modos y modalidades. También incluye compatibilidad con la realidad virtual e incorpora la posibilidad de caminar por la luna o acercándo incluso al sol. Y el día 17 Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Y el día 17? ¿Y el día 17? Porque es el día 17. Nada más que se lea el título y ya está. No se dice el día. Se dirá lo que me salga de la p***. Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna para 3DS. Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna son revisiones ampliadas de Pokémon Sol y Luna. Contarán con una nueva historia y contenido ambientado en Alola, la Tierra Paradisiaca. ¿Y el Team Rocket? Rhyme para Switch es el juego desarrollado por el estudio español Tequila World. Se trata de un juego de mundo abierto con elementos de aventuras y públicos. Con un estilo visual que usa la técnica de cel shading. Simulara títulos como Ico, Journey o Zelda Wind Waker. El juego nos cuenta la historia de un chico que tiene que escapar de una isla y su maldición. ¿Y también está el análisis en el canal? Sí, ya ha salido previamente para otras plataformas. Sí, ya ha salido. No, tú no, pero sé que el aviso y se lo compraría. Hostia, seguro. Star Wars 4F1 2 para PC, Play 4 y Club 1. Esta segunda parte se irá apostando por el componente online. Tendrá un modo campaña, ofrecerá contenido multijugador basado en todas las trilogías cinematográficas, la original, las Geekers Club y la nueva que está a cargo de Disney. Como novedad en este Xbox 4F2 no tendrá edición premio ni pasos de temporada, por lo que todo el PC y expansiones son de contenido gratis. Tienen más por títulos falsedas posibilidades de pago basadas en microtransacciones in-game. Y ya lo tenemos reservado aquí, hay buenos. No sea Pay2Win, por dios que no sea Pay2Win. No, es como la caja de Logos. No me falle. De Elder Scrolls V Skyrim Special Edition para Switch. Es la conversión a la nueva consola de Nintendo de la aclamada y exitosa quinta entrega de la sala de Elder Scrolls. De este modo podremos revivir la misma aventura de 2011 con su misma historia jugabilidad, pero con la posibilidad de aprovechar todas las ventajas que nos ofrece Nintendo Switch. Esto significa que gracias a su modo portátil será la primera vez que podamos jugar a un título principal de la saga en cualquier parte. Y también saldrá el mismo juego para PS4 y PC de Realidad Virtual. Y ya este juego está en todas las plataformas, ¿no? Yo ya te voy a sacar el set, ¿eh? Lo tengo para la Game Boy Poké, ¿ah? Se me viene en el mismo, ¿eh? Lo voy a dar, tú. El día 21 sale Tartarus para PC. Es un videojuego de acción y aventuras en primera persona combinado con comandos de texto. Ambientado en una nave de minería e investigación cerca de Neptuno en el año 2230. La historia de este título de ciencia ficción garantiza terror y tensión para un protagonista, Cooper, que recibe el cometido de alcanzar el puente y reiniciar todos los hits del buque uno por uno para evitar que se estrellen contra el mencionado planeta. Tiny Metal para PC, PS4 y Switch. Es un videojuego de estrategia por turnos en el que tendrás que sacar partido a tus capacidades estratégicas para acabar con la fuerza enemiga. Tanques, soldados, unidades de tierra, mar y aire a tu disposición para hacer añicos a los ejércitos rivales. Y el juego que me voy a comprar va a ser SingStar Celebration para PS4. Vale, pero no te gano y vale, crack. Pero es que yo me lo quería comprar, por eso lo quiero hacer, ¿vale, crack? Pues no. Y por eso he dicho que es el que me voy a comprar. No hay igual, SingStar Celebration para PS4. Esta nueva entrega necesitaría un micrófono clásico, pues los usuarios podremos usar un dispositivo móvil con la gratuita de SingStar Mix para iOS y Android. El juego estará a 20€ en físico y te jaga digital. Y tendremos diferentes canciones, artistas y la posibilidad de crear nuestra lista de producción sin interrupciones desde nuestro smartphone. The Impatient VR El equipo de Supermassive Games, los autores de Until Dawn, desarrollarán este videojuego de terror para PlayStation VR que, precisamente, es precuela de su notable aventura survival horror de PS4. Ambientado en la década de los 50, en The Impatient debemos sobrevivir a los horrores de un hospital psiquiátrico. Ace Attorney Apollo Justice para 3DS Es el cuarto episodio dentro de la serie de aventuras Phoenix Wright, en la que nos convertimos en un abogado dispuesto a todo con tal de sacar a lucir la verdad. Este videojuego de Capcom está protagonizado por Apollo Justice, quien sustituye al héroe habitual de la franquicia, apartado de forma misteriosa de la abogacía. Junto a él se encuentra Tracy Wright, hija adoptiva de Phoenix Wright, que ejerce como ayudante los casos que investigamos. New Style Boutique 3 Estilismo para teoría de britis Reservadísimo Pues que ya sabes que si quieres convertirte en un estilista de renombre y trabajar con estrellas en ascenso, te tienes que comprar este juego. Así. Que si hombre, podrás llevar tu propio negocio, atender a clientes y buscar los mejores conjuntos en función de cada persona. ¿No te vayas el dulce de la idea? No. Battle Chaser Nightwolf para Switch. El juego de juego con combates por turno muy curado en los RPG clásicos, donde entraremos con el de esas más morgas generadas de tu mente, mientras nos enfrentamos a todo tipo de enemigos y rivales. Black Mirror, PC, Mac, Linus, PS4 y Xbox One. El juego es un reboot del título homónimo publicado en 2003, y que dejó tras de sí otros dos juegos en 2009 y 2010. Se trata de una aventura de point and click, y a pesar de ser un reboot, contará con una historia completamente nueva e independiente de estas entregas. Resident Evil Revelations para Switch. Pásicamente el mismo título que salió, pero con mejoras en iluminación, nuevos enemigos, más niveles de dificultad. Resident Evil está muriéndose. Además, este Resident Evil, ¿tú lo tenías, no, Hitor? Sí, y se grababa para el canal. ¿Pero el 2 o el 1? Uno. Es que también sale ese mismo día el Resident Evil 2. El Resident Evil 2 para Switch también. Sí. ¿Pero vaya? Es lo mismo, pero para la completa. La plataforma Switch diciendo que han mejorado cosas, pero realmente, no hubo enemigo y poco más. Star Ocean The Last Hope para PC y Play 4. Se trata de una remitización de The Last Ocean The Last Hope, un juego de ruido de aventura de Trey Seis y Square Enix, que debutó en Xbox 360 en 2009, y que llegó en un año más tarde a PlayStation 3. El juego se ejecutará a 1080p en PS4, y ofrecerá soporte en 4K, tanto en la consola de Sony como en PC. El día 30 sale Aqua Moto Racing Utopia para Switch. Aqua Moto Racing Utopia es un videojuego destinado a los amantes de carreras de motos de agua, que, con cierto parecido al clásico Wave Race, trae competiciones llenas de velocidad y acrobacia con multijugador a pantalla compartida, y online donde experimentar la velocidad y una tensión electricizante en entornos variados. Tenemos varios juegos que están sin confirmar y que podrían seguir este mes, como es el caso de PC Football 18, que lo has dicho tú antes, Ale, y Ashen. También está el Animal Crossing, que ha salido por ahora solo en Australia, y que probablemente salga a principios de este mes, vaya, si no sale el lunes, saldrá el martes, saldrá el miércoles o el jueves. Si no farmear, es la clave. Sí, sí, eh. Y ya está, ¿algo más que decir, compañeros? No, 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 no. Que tenemos sueño. Que vamos a ver en Madrid, ¿no? A ver si puntúa Calle Oro. En la vida. Pues nada, ya sabéis, dadle a me gusta al vídeo, decirnos en los comentarios qué juego gustaría más para compraros y eso, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.